...que está asociado con la empresa, les pedimos que no tengan contacto con estos personales y favor de reportar cualquier problema al personal que han informado dentro de la empresa. Gracias por votar en el siguiente imagen, tenga un buen día. ¡Ah! 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 Prefiero ser esa metamorfose ambulante Tengo que tener esa vela opinión formada sobre todo Tengo que tener esa vela opinión formada sobre todo Tengo que tener esa vela opinión formada sobre todo Tengo que tener esa vela opinión formada sobre todo Tengo que tener esa vela opinión formada sobre todo Tengo que tener esa vela opinión formada sobre todo Yo prefiero ser esa metamorfose rambulante Do que tener aquella vela opinión formada sobre todo Do que tener aquella vela opinión formada sobre todo Sobre lo que es amor Sobre lo que yo ni sé quién soy Si hoy yo soy estrella, mañana ya se apagó Si hoy yo te odio, mañana le tengo amor Le tengo amor, le tengo horror Le faço amor, yo soy un ator Deja tu llegar a un objetivo en un instante Quiero vivir en esa metamorfose rambulante Do que tener aquella vela opinión formada sobre todo